Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del editor de Revista Española de Cardiología. En esta ocasión tenemos la gran suerte de contar con el doctor Chema de la Torre, que es cardiólogo de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Marqués de Valdecilla. Muy buenos días, Chema. Buenos días, Leo. Vamos a hablar de un artículo que ha publicado él y su grupo en Revista Española de Cardiología y que se titula Terapia antiplaquetaria doble con 6 o 12 meses tras implante de stents farmacoactivos de nueva generación. Análisis pareados de registros, estrofa DAPT y estrofa 2. Chema, ¿cómo se os ocurrió hacer este estudio? ¿Por qué surgió la inquietud de llevar a cabo este trabajo? Bueno, pues nosotros, el grupo estrofa que creamos hace ya, en el 2006, surgió a la luz de los stents farmacoactivos. Los primeros estrofas evaluaron la incidencia de trombosis con los stents farmacoactivos de primera generación, que fue el primer estrofa que apareció en JAK, y los de segunda generación, publicado dos años después, en 2010, en JAK Intervention, en el que mirábamos la trombosis con los nuevos stents farmacoactivos. Ya con los stents de nueva generación vimos que la trombosis, a nivel internacional, la trombosis era más baja. Se había establecido por consenso que con los stents farmacoactivos, sobre todo a la luz de resultados con los de primera generación, el tratamiento doble antiplaquetario debía ser de un año y nosotros nos planteamos, como otros muchos grupos, hace ya unos años, que, bueno, eso de 12 meses era algo empírico, algo que se había establecido por consenso, pero que podía no ser realmente la cifra a considerar para todos los pacientes. Entonces, hace unos 4 años, 5 años, el grupo estrofa, nos planteamos un estudio comparativo entre los 12 meses que, por consenso empírico, se habían establecido, y 6 meses, que era un periodo de tiempo más bajo, y que podía ser interesante para reducir problemas hemorrágicos, que sabemos que tiene esta terapia, y además había ya algún estudio, algún grupo como el de Prodigy o de Excel, el estudio de Excelent, que habían ya evaluado los 6 meses y parecía que había seguridad. Y de eso surgió, de la idea de hacerlo. La metodología ideal hubiera sido la randomización, 6 o 12 meses, pero es obvio, nuestro grupo es un grupo sencillo, sin financiaciones, no industrial, independiente, y no tenemos posibilidades de hacer grandes estudios aleatorizados con miles de pacientes, con lo cual, lo que se planteó fue hacer un estudio, un registro prospectivo, para incluir pacientes bajo una serie de criterios, que iban a estar 6 meses. Y luego, como grupo control, de 12 meses, tomaríamos al estrofa 2. En el estrofa 2 teníamos casi 5.000 pacientes, de los cuales 4.354 estaban con 12 meses, y ese iba a ser el grupo control. Y ese fue el origen del estudio y a eso hemos llegado hasta aquí. Muy bien, nos has hablado, básicamente, de por qué se hace el estudio, nos has comentado un poquito cómo se ha hecho el estudio, y nos podías comentar cuáles son los principales resultados, a modo de resumen. Como te he comentado, pues, el estrofa de 6 meses incluyó 1.400 pacientes, el grupo control teníamos 4.300 y pico con 12 meses. Hicimos un pareamiento por propensity score, por inicio de propensión de tratamiento, al final juntamos 1.268 pacientes por cada grupo, grupos muy balanceados, sin diferencias significativas en las variables, y unos estuvieron 6 meses y otros 12 meses, con antiagregación, con una buena adherencia a los protocolos de tratamiento, y los resultados es que al final no hubo diferencias. A los 12 meses, la proporción de pacientes que tenían infarto cardíaco, muerte, infarto, revascularización y sangrado grave, era un porcentaje totalmente equiparable, 5 versus 6,6. No había diferencias, incluso había un poco más de eventos en el grupo de 12 meses, debido a, uno, algo más de hemorragias, aunque no eran significativamente diferentes estadísticamente, pero había más, y dos, había algo más de revascularización en el grupo también de 12 meses, porque el estén de Zotarolimus que se utilizó en ese grupo, era la primera versión, el Endeavor, que tiene algo más de restenosis que el Resolute, pero la conclusión es que no hubo diferencias significativas, ni en trombosis, ni en muerte, ni en infarto, etc., y solo una tendencia a más hemorragias en el grupo de 12 meses, comparado con el de 6. Por tanto, seguimos con la eterna incógnita, antiagregar más o antiagregar menos. Lo cierto es que el tema está muy de moda, en los últimos meses, en los últimos congresos, en el American Heart, etc., pues han presentado el Security, el Italic, el DAPTrial, el ISAR Safe, estudios que en general comparan terapias cortas de 3 o 6 meses contra 12, y otros estudios menos, pero muy importantes, como el DAPTrial con casi 10.000 pacientes, que comparan 12 con 30 meses. Se puede concluir con muchos metanálisis que han surgido, pero la idea sintética es que si comparas 3 o 6 meses con 12, en general no hay diferencias en eventos isquémicos, pero sí que hay más sangrados con 12. Mientras que si tomas los estudios que van a más largo plazo, como el DAPT, que es un gran estudio, el más grande de todos, que van a 30 meses, ves que cuanto más larga es la terapia de combinación, puedes reducir trombosis e infartos, pero aumentas hemorragias, y en una magnitud similar, con dos consideraciones. Uno, la reducción de trombosis se da sobre todo si es utilizado Steins de primera generación, Taxus y Cypher, que ya no se usan, con lo cual son resultados no están por la vez a la práctica. Si solo tomas del DAPT Trial, por ejemplo, los Steins de segunda generación, el beneficio en reducción de trombosis es muy marginal. Y el incremento en cambio de sangrados está ahí. Con cuanto más tiempo tienes al paciente con la doble antiagregación, más sangran, lógicamente, y los sangrados graves son tan graves o más que algunos infartos. Y luego otro problema que se ha visto con las terapias muy largas, es que van asociadas a más muerte no cardíaca. En el DAPT Trial sale significativo, más muerte no cardíaca en el grupo largo. Hay en el lance dos metanálisis que salen distintos. Uno dice que con las terapias más allá de un año hay más mortalidad no cardíaca y el otro que no. Depende de los ingredientes que hayan puesto en el cocido. Uno ha puesto más estudios, mezclando incluso estudios en FA, estudios en cirugía vascular, etc. y el grupo de Harvard y le sale que no aumenta la mortalidad no cardíaca. Mientras que otro grupo de Columbia University solo coge los ensayos tras STEN y dice que prolongar más de 12 meses aumenta la mortalidad no cardíaca. Entonces, hay debate. Yo la conclusión que veo es que el tiempo mínimo que por seguridad debes de tener antiagregación tras un STEN farnacoactivo es de seis meses. Porque tres fue estudiado con el STEN Endeavor que ya hemos dicho que es un STEN que restenosaba más, que era una especie de híbrido entre farnacoactivo y metálico. Tiempo mínimo seis. Y a partir de ese punto de seis tú ya puedes contemplar la prolongación en base a distintas consideraciones. Si el paciente ha tenido un infarto, un síndrome de coronario agudo quizá debería llegar a 12. Y si el paciente tiene un alto riesgo isquémico y un riesgo hemorrágico muy bajo y no ha tenido en el primer año ninguna hemorragia puedes prolongar 12. Que eso también engancharía con el Pegasus que hablábamos tú y yo antes de la entrevista que es un estudio ya peculiar porque no es en pacientes con STEN sino en pacientes que han tenido un infarto previo de hace más de un año pero que también se ve que hay subgrupos que seguramente se beneficien de antiagregaciones más potentes más largas en el tiempo. Siempre que seamos capaces de identificar quién tiene riesgo isquémico alto y riesgo hemorrágico bajo siendo lo segundo un poco más difícil. Muchísimas gracias Chema pero ahora necesitamos convencer al lector de REC para que se lea a fondo tu artículo. ¿Qué le podemos decir para invitarle, para incitarle a que lo lea? Por supuesto que nuestro estudio es mucho menos elegante y metodológicamente bueno que estos que he comentado que el Prodigy, que el IsarSafe, que el Security estudios que son randomizados. Nuestro estudio es de buen tamaño son 1.300 por grupo 1.268 exactamente están bien pareados y balanceados y sobre todo es importante porque es el único estudio de todos los que se han hecho que no es controlado y aleatorizado sino que es registro de práctica real. ¿Y por qué digo que es importante esto? Pues es importante porque en los ensayos todos sabemos que se incluye a los pacientes más seleccionados. No solo por los criterios de exclusión sino en los ensayos siempre se mete a la gente un poco más seleccionada. Y luego además el manejo y el seguimiento de estos pacientes en los ensayos no es el de las prácticas reales. Es mucho más estricto, mucho más riguroso, mucho más controlado y el paciente lo sabe. Por lo tanto, este estudio es más de la práctica real y es hecho en nuestro país con nuestras formas de hacer las cosas y por otra parte en la discusión también se pone muy en contexto los resultados que tenemos aquí con lo que se ha publicado hasta hace muy poco porque se comentan los estudios presentados hasta noviembre. ¿Por qué leerlo? Pues porque de alguna manera pues eso muestra un estudio no randomizado pero sí amplio y bien pareado registro de 6 versus 12 y hace un buen análisis de los resultados y los pone en perspectiva con todo lo demás. Por eso viene a ser también una pequeña revisión del tema. Por eso creo que todos los artículos de la revista española son interesantes y es una revista que siempre es interesante leer pero este artículo en concreto pues también puede serlo. Pues muchísimas gracias Chema y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis que podéis encontrar el artículo completo este artículo y otros muchos en Revista Española de Cardiología. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.